Veis que con puntualidad británica vamos a comenzar nuestro musical, Side School Musical. Bienvenidos a todos y os hemos entregado un tríptico que tiene un sobrecito. Todo aquel que queráis en un sobrecito podéis echar una colaboración que recogeremos al final del musical para ayudarnos a pagar los gastos que hemos tenido en el musical, que este año han sido más de lo previsto porque veis que este teatro es nuevo y nos ha tocado hacer un montón de inversión para este teatro, para poder representar con medios este musical. Yo le decía a los chicos que nosotros nuestro trabajo le habíamos terminado el viernes con el último ensayo general. Lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho, ahora nos toca la recompensa y la recompensa es cada actuación y disfrutar de cada actuación, disfrutar de vuestros aplausos, disfrutar de que vosotros paséis un buen rato. Esa es nuestra recompensa ahora todos los días. Y ahora el esfuerzo os toca hacerlo a vosotros, ¿no? El esfuerzo de venir, ya lo habéis hecho, el esfuerzo de disfrutar con nosotros, de aplaudirnos, de pasar un buen rato esta tarde hoy entre nosotros. Pues nada más, os dejo con los protagonistas que son ellos, que son los chicos y os dejo con el musical High School Musical. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Hola, walá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Charberry! ¡Hola, Charberry! ¡Hola, Charberry! ¡Hola, Charberry! ¿Y qué has estado haciendo? ¿Tu manicura o tus escalas? ¡Oh, oh, oh! Esas cosas que no podrías ni soñar con ellas. Esas cosas que no podrías ni soñar con ellas. ¡Casco del día! 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 ¿Te pides en la nueva? ¡Sí, te he ido de contar! ¡Cabrina Montes! ¡Yo soy Daisy! ¿Y yo qué? ¿Qué tal las vacaciones? Pues muy bien. Mi madre mía va a estudiar, pero vamos, que yo estuve todo el rato leyendo. ¡Qué bien! ¡Un elaborador de libros! ¿Leyendo? ¿Con todas esas tías guapas haciendo el slow-board? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Eh, bueno, en realidad conocí a un chico. ¿Y cómo fue? ¡Ya misma nos estás contando todo! Fue un viaje alucinante. En sí que era increíble. Y conocí a una chica guapísima. No lo exactamente cómo la conocí. Venga, ¿cómo la conociste? ¿Haciendo slow? Haciendo slow, claro. Cantando. Y es que además tenía algo precioso. Esa niña estaba que derretía la nieve, chicos. Uy, uy, uy. Se ve uno que se está enamorando. ¿Y cómo le conociste? Bueno, pues... Nos tocó cantar juntos en un concurso de karaoke. No sé. Fue... Tan romántico. ¿Y? Y... No sé cantar. No sé. Llega. Ni tampoco. No se está mirando todo el mundo. Cantar eso no sé probarás. Me encerré en mi mundo sin querer saber Que hay sueños que se cumplen, solo hay que creer Las cosas ocurren por casualidad La masa del corazón ya me dejé llegar Hoy sé que todo cambió, primera vez que podía pasar Puede ser así, enciente así, me siento bien solo junto a ti Y cuando te pido sé que en mi corazón se va a volver a ir Para esos labios, para esto es nuevo, solo queda... ¡Diez, nueve, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¿Queréis saber cuál es nuestro objetivo? ¿Para ese año nuevo? ¡Claro! Voy a entrenarme mucho, voy a ganar los tres Voy a ser una estrella, voy a hacer que me veas Un sorteo que fija al fin en mí En realidad, en tu mano especial, confina a ver ¡Claro! 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 El tiempo adiós me quedé, el tiempo adiós me quedé. No lo quería entender, pero no somos aquí. El deseo de que esté así, no es que estoy bien, solo junto a ti y yo. Y no me encontrán claras en mi corazón. El deseo de que esté así, no es que estoy bien, solo junto a ti y yo. Y no me encontrán claras en mi corazón. El tiempo adiós me quedé, el tiempo adiós me quedé. El tiempo adiós me quedé, el tiempo adiós me quedé. ¡Ya! El tiempo adiós me quedé, el tiempo adiós me quedé, el tiempo adiós me quedé. Y en pareja para los papeles principales. Señor Tango, esto es un instituto, no me ha cansado con esto. También podéis participar en el tecajón de Alejo. Nuestra presidenta de la Junta del Club de Química, Ivonne Gessy, responderá a todas estas preguntas. Estas nuevas tecnologías van a acabar con nuestra maravillosa sociedad. A ver, ¿de quién es este pedazo? ¡A ver! Todo el mundo está estimado, se tarda a las 4 en punto. Vais a copiar el tijote con los codos. Así por lo menos os quedará algo de cultura. A ver, entrenamiento, no faltes. Nos vemos. No me lo puedo creer. No, no, ni yo tampoco, pero ¿cómo? Bueno, es que a mi madre la han destinado aquí. Te estuve buscando toda la anuncia de año nuevo. Es que... tuvimos que irnos... pronto. ¿Por qué hablas así? Es que... mis amigos saben que hice snowboard, pero no que me gusta cantar. ¿Y te preocupa? Bueno, es que para mis amigos no sería yo. En fin. Bienvenida al instituto. Ahora que has conocido a la señora Darbus, ¿querrás apuntarte al musical? No, no creo que me apunta nada por ahora. Primero, quiero acostumbrarme un poco. Pero si tú te apuntas, a lo mejor voy a verte. Me temo que eso va a ser imposible. ¿Qué es imposible, Troy? Pensé que esa palabra no estaba en tu vocabulario. Ay, le estás enseñando al instituto a los nuevos. Ay, ¿os te vais a apuntar? Mi hermano y yo siempre somos los protagonistas. Pero es bueno que el presidente no el va, como tú. Seguro que encontramos apuntado al secundario. No, no me iba a apuntar a nada, aunque hay muchas actividades, ¿verdad? Bueno, bonita letra. Bueno, Troy, ¿qué tal las vacaciones? Bien, baloncesto, snow, más baloncesto. ¿Cuándo es el partido? El viernes. Ay, se te ve tan bien entregado, como a mí. ¿Qué tal las vacaciones de la música prometidas? Chaito. Chaito. Dayan. La chica nueva parece estar interesada en un musical. Tiene algo que no me gusta. ¿Dónde crees que era? Pues mira, ha estado investigado en internet y mira qué noticia ha descubierto. Gabriela Montes la fue que conozco a su estancito a la original del decanada. ¿Vaya? Parece casi tan lista como yo. ¿Por qué crees que le interesará a nuestro musical? En realidad no creo que le interese. Aunque no estaría mal asegurarse de que encontramos actividades más apropiadas para ella. En plan free, ¿sabes? Chicos, acercaros. El equipo de los Knives de Atocha nos ha ganado durante tres años seguidos. Este es nuestro último año para conseguir agravatarte ese título. Sois uno, vosotros sois el equipo. Pero el equipo no existe si no os concentráis totalmente en vuestra meta. ¿Está claro? ¡Esobos baila! ¡Esobos baila! ¡Esobos baila! ¡Esobos baila! ¡Concantad el juego! Perdón por el retraso, papá. Digo, entrenador. Watcha, ¿te has enterado de lo del musical? Te suben la nota si te presentas al casting. A ver, a ver, a ver. ¿Tú te crees que Pau Gasol alguna vez se presentó a algún musical en su instituto? Tío, los musicales no molan nada. No, si yo te lo decía por subir la nota de la universidad y esas cosas. A ti lo que te pasa es que has visto demasiada la televisión. Y tanto mujeres y hombres, Beatles y Verzas, te está afectando a la televisión. ¡Holton! ¡Concéntrate! ¡Eres el capitán! ¡Joder, tío! Creo que es tu padre, ¿no? No paro de pensar en Gabriela. ¿Qué? Nada, nada. Cosas mías. Pues tío, ¡concéntrate! ¡Gracias por parejas! ¡Vamos! Recuerda, relibrar y correr. Pensa en el regocio que quieres perder. Recupere la posición y supera el balón. No puedes dudar, dupe quento estar. Tu solo piensas jugar. Tu solo piensas jugar. No puedes dudar, dupe quento estar. Tu solo piensas jugar. Y quitar. ¡Vamos! Pensa en el regocio que quieres perder. Recupere la posición y supera el balón. No puedes dudar, dupe quento estar. Tu solo piensas desde cómo jugar. Solo, 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 solo Un minuto, mira dónde estás Un minuto, piensa, solo jugar Un minuto, piensa, solo jugar Un minuto, un minuto Prisca, piensa como jugar Decimos solo, 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 como jugar Vamos, piensa, piensa como jugar Decimos solo, 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 como jugar Tú solo piensa, piensa como jugar Decimos solo, 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 como jugar Porque me siento tan mal Tendrás que decidir Es jugar o cantar Mi vida es jugar y mi sueño es cantar Por ello estoy así ¿Qué debería hacer? ¿Me la juego? ¡Vamos chicos! Aquí, tuya, tuya, hay que distraernos Corre, coge la lámpara Otro punto más, no podréis pariar No podréis dominar el juego Ya lo tienes, ya lo tienes Venga, te lámparte Y trox, y trox, y trox, y la pala en la red Y solo mi piensa, que tengamos vulgar Y solo mi piensa, que tengamos vulgar Y solo mi piensa, que tengamos vulgar Vamos, piensa, que tengamos vulgar Solo sube, solo sube, болgo No si no piensa, piensa, que tomo vulgar Solo sube, solo sube, solo hagalmo vulgar ¡Piensa solo en el lugar, piensa solo en el lugar! ¡Piensa solo en el lugar! ¡D Francisco! ¿Se puede saber qué hacen mis jugadores aquí? ¡Están castigados! Si tienen que cumplir un castigo, que lo hagan en otro momento, no durante mis entrenamientos. Deberías saber lo importante que es el campeonato para el instituto. ¿Un campeonato importante? ¿Por qué? ¿Por meter cuatro goles en una portería? Canastas, reloj, canastas. Bueno, pues eso, que por meter cuatro canastas en una portería no lo es para la vida, ¿no? Mira, dejémoslo por hoy. Ya otro día te enseño conceptos básicos sobre el deporte. De momento me llevo a mis jugadores. Vosotros dos, a entrenar. Esto no quedará así, señor Bolto. Y vosotras, continuaremos con el castigo mañana. Os podéis marchar. Jo, Gabriela, eres genial. Creo que deberías pensar apuntar tal club de ciencias. Ay, no sé. Me quiero centrar un poco y acostumbrarme a esto. Venga, tenemos el de Galón dentro de muy poco y hace cinco años que lo ganamos. Contigo y tu inteligencia sería mucho más que posible. Que no sé. Por favor. Bueno, la verdad que apuntarme a vuestro club de ciencias es una buena idea. Pero si me decís que sabéis de Troy Bolton... No me considero una experta en esa superespecie. Pero mira, utilizaré luego a hacer las animadoras. Chicas, Troy Bolton, ¿no está súper bueno? ¡Ahhh! ¿Has visto? Por eso existe un universo alternativo al del jugador de baloncesto. Habéis intentado conocerle mejor. Mira, si comes mañana con nosotras lo descubrirás. A no ser que prefieras irte con ellas y hablar de niñas postizas. Si las mías están hechas unas... Las mías están bien. Pues... las mías están bien. ¡Ey! ¡Esperad, eh! ¿Quiere, Marita? ¿A que no se ve quién estaba mañana con la lista de audiciones? Ryan, ahora mismo no te puedo atender. Me estoy preparando para jugar. Pero, Troy Bolton... ¿Qué? Yo lo voy a ir por la tarde. Esto ha tenido que ser cosa de la nueva. Pero bueno, tranquilo. Qué miedo le podemos tener a una cerebrito y un jugador de básquetbol. Bienvenidos todos al paraíso del arte. Aquí es donde se forma y expresa realmente un artista. Donde... donde la verdad más absoluta se revela a través del trabajo de un actor. Donde... donde el humano se transforma en aquello que quiere llegar a ser. Donde... donde el mundo para hacerlo girar con pildes... Os advierto a todos que el tiempo apremia y son muy muchos papeles. No olvidéis que las pruebas de selección serán la próxima semana. Primero, cantaréis algunas estrofas. Y yo, os diré si vuestra vocación es el teatro o no. Mejor que os lo diga yo ahora y no vuestros amigos luego. Nuestra compositora, Kelsey, estará disponible para enseñar antes de la prueba final. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Cuando tengo un sueño, no hago realidad. Ya no bajes el listón, si quieres destacar. Mira bien la soñar, marca algún lugar. Todo vale por lograr, el éxito al final. ¡Qué ciego que fui! Que nunca te vi cuando estabas a mi lado. ¿Cuánto has mejorado desde el año pasado, Ricky? Venga, no sé tímidos. ¡Siguiente! ¡Qué ciego que fui! ¡Qué nunca te vi cuando estabas a mi lado! ¡Qué ciego que fui! ¡Qué ciego que fui! ¡Qué ciego que fui! ¡Qué ciego que fui! ¡Y me gustaba desde el año pasado, Ricky! ¡ when estabas a mi lado! ¡Oh, oh, 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 oh! Siguiente. No pude escapar de la soledad cuando estabas a mirarlo. Alán, me encanta tu actitud, me encanta tu presencia, pero lo que más me gusta son esos zapatos que llevas. Debería definir nuestro vestuario. Nueva espectacular, podría ser verdad. Solo puedo demostrar que vienes en verdad. Descubro un sentimiento que debes saber. Desde mis deberes, tendré alguna opción. Señorita, por favor, lo puedo hacer mejor. Siguiente. Qué ciego que fui, que nunca te vi cuando estabas a mirarlo. Siguiente. 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 Si. Siguiente. Si. La estrella de arbus es un poco dura La estrella del equipo tiene miedo No, miedo no, estoy... asustado Bueno, yo también, como siempre Para los papeles protagonistas solamente tenemos a una pareja apuntada Sharpay y Raya Vendría bien que les dieras una lección de por qué nos reunimos entre estas sagradas paredes ¿En qué clave? Tranquila, guapita, nuestro cliente particular nos ha hecho los alegros ¡Tú y rúdido! ¡Tú y rúdido! ¡Aguo, oú! Que tengo que pulir, que nunca te vi Todavía estabas a mi lado Quería escapar de la soledad Y siempre estabas a mi lado Descubro un pensimiento Que debes saber Nunca pensé encontrar a nadie como tú Igual que tú Nunca soñé encontrar a nadie como tú No como tú Perdido me vi Y al fin descubrí Aquello que buscabas Rañón, te dice que los saltitos no A la gente le gustan los saltitos, a fe Y vuelvo a mirar Y vuelvo a escuchar Contigo no hace falta Después de buscar Me dejo encontrar No necesito a nadie más Descubro un sentimiento Que debes saber Nunca pensé encontrar a nadie como tú Quizás que tú Nunca soñé encontrar a nadie como tú No como tú Perdido me vi Y al fin descubrí Aquello que buscabas Tú No tú Nosotros Maravillosos chicos A ver si han tomado nota para el próximo año los demás Gracias por vuestro arte ¿Hay alguna pareja más apuntada para el papel protagonista? ¿No? Señorita Montes Es demasiado tarde Además ¿No tiene pareja? Sí, sí, alguien Yo cantaré con ella Señor Bolto No me esperaba esta faceta de usted Y créame que me encantaría conocerla Pero Se ha hecho demasiado tarde El mundo del teatro no esperará a nadie Supongo que habrá más suerte el próximo año Vaya Eres compositora Así que ¿Has compuesto tú la canción de Ryan y Sarpey? ¿Y el resto? Son muy buenas Estoy deseando escuchar las demás No sé por qué les tienes tanto miedo Al fin y al cabo la hora es tuya ¿Lo es? Sí La compositora es como en el vaso en el baloncesto Haces quedar bien al resto Sin ti la hora no sería posible Así Soy la base ¿Queréis ver cómo os suena realmente la canción? Vale Vení Y empieza un vistazo Y comienza aquí Muy bien, sigue Cuando estabas a mi lado Ahora tú No supe escapar de la soledad Y ahora los dos Y siempre estabas a mi lado No paré Descubro un sentimiento Que debes saber Que debes saber Nunca pensé encontrar A nadie como tú Igual que tú Nunca soñé encontrar Nunca soñé encontrar A nadie como tú No 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 como tú Perdido me vi Y al fin descubrí Busqué y al fin te vi Es realmente buena Suena mucho mejor Con vosotros Bolton Montes Preseleccionados Casey Dale su voto De segundo acto Vale Si queréis ensayar Estoy aquí A la hora libre Y después de clase También vengo a veces A la hora de biología Pero si queréis venir A ensayar a mi casa ¿Qué? ¿Preseleccionados? Preseleccionados De un jueves A las tres y media Raya, Disarpe y Evans Gabriel, Aronte, Citro y Colton Se ha vuelto loba Pero si no fueron al casting A lo mejor es una cámara Cuija ¿Qué? A lo mejor no se está grabando ahora Vamos a salir en la tele No seas estúpido Alguien va a tener que enseñarle Las reglas a esa niñata Por supuesto Pero ¿Cuáles serán las reglas? Pero no te acuerdas Vamos a repasarlas Regla número uno Elige la panilla correcta Regla número dos Actúa como ellos Regla número tres Vístete para ellos Regla número cuatro Aprende donde tus pandillas molan más Y regla número cinco Quédate en tu lugar ¡Ey, Troy! Eres el amo Gracias, pero ¿por qué? Porque si le has dicho a todo el mundo Que me gusta cantar Y yo no tengo nada que ocultar Cada vez el cojo el valor Más calentado siempre es mi opción Pero tengo un secreto Me encanta la reportería Me encanta la reportería ¿Qué? Si te quieren pasar No pretensas cambiar No me voy a dejar No me quedas en tu lugar Gabriela, haz cambia de mi vida ¿Y eso? Gabriela, ¿quieres saberlo? Mírame y dime que ves Inteligencia sin igual Una puerta en el corazón No evito que os digan La cabeza me va a escolar Gabriela, tu corazón Me encanta el hip hop Me encanta el hip hop Porque el pop, el rock, el jazz y el bass ¿Pero eso no vale? No Ni un sonido capaz Pero si tú eres un baile Y a veces creo que hay una más Que hacerse ver No, no me hablas Te para todo igual Las mejores decisiones Me mire para todos Las normas que hay que saltar Tus meras de tu lugar ¡Ey, chicos! ¿Y también? Es un trato Voy a contar Una canción que quiero revelar Que aunque pueda estallar Necesito contarlo Decir en qué me van a dar ¿A qué harás la humor? ¿Si crees puede estar en el musical? Yo puedo contarle el secreto Toco el celo ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? No lo sabes No Es como un violín Pero más grande No me hablas No me hablas No me hablas No me hablas Si les quieres gustar No pretendas cambiar Tus sueños conseguirán Que no sigas en tu lugar Que no sigas en tu lugar No me hablas No puedes dejarlo igual Lo mejor es cambiar Y decir la verdad Es hora de demostrar Que no sigas en tu lugar Yo no quiero algo así No lo voy a aceptar Solo voy a decir Solo voy a decir Que no puede pasar Algo no cuadra Algo va a amar Algo y más En tu lugar Quiere que no sigas en tu lugar Hey, Troy, gracias a ti he decidido que le voy a demostrar mi amor a Charter. ¿Qué te parece? Pues me parece que este no es el mejor momento, ¿eh, Jack? ¡Aquí está a acabar por esto! ¡Aquí está a acabar por esto! ¡Winnie, Walter! Pon las cartas ahora a la casa. ¿Cómo? No tienes bastante con entrenar a estas bestias que encima tienes que meterte en asuntos que no son de tu convencia. ¿De qué me habla, Targus? Tu hijo, el héroe, se ha presentado a mis audiciones. Bien, a todos mis alumnos les doy una oportunidad. Motivada por una larga y venerada tradición teatral. Motivación que, por ejemplo, no entenderías. Pero si te crees que vas a poner en práctica una broma de mal gusto en mi templo de las artes... Troy ni siquiera canta. ¿Protagonista de un musical? Bueno, en eso te equivocas. Y lo que no voy a consentir es que mi musical se convierta en una forza. ¿En una qué? ¡En una farsa, querido! ¡En una obra chavacana y protesta! ¿Ves? Lo sabía. ¡Mucha suerte! ¡Que tengáis seis sitios en Broadway! ¿Troy protagonista de un musical? Sí, claro. ¡Feliz, Arterín! ¿Y a quién no iba a participar en un musical? Troy no va a participar en ningún musical. Bueno, vale. Había pensado que podrías pedir a los recuparán un día. Antes, me clavaba mojas en los ojos. ¿Y no va a doler mucho? ¿Eso? ¡Apártate mi lista! ¡Venga! ¡Venga, vos tres! Por todo el que vale. Chicos, a la bucha. Perdón, papá. Voy a quedarme a entrenar. Troy, espero que te esfuerces. Por tu equipo. Vaya, así que es este escenario, ¿no? Sí, se podría llamar así. Tienes a todo el instituto metido en el bolsillo. Todo el mundo quiere ser tu amigo. Eso, si no perdemos. Ya, bueno, con tu padre como entrenador... Bueno, me hace entrenar más duro, la verdad. No sé qué va a decir cuando se entere de... lo del musical. ¿Te preocupa? Bueno, es que los amigos de mis padres siempre le dicen que soy un ase en el baloncesto. Y a veces, no sé, desearía no serlo, ser un tío corriente. Eso es que no te conoce muy bien. Yo siempre he sido la friki de las mates. Y además lo parece. Oye, no sé, sin embargo aquí puedo ser quien yo quiera, puedo ser yo misma. Y así es como me siento al cantar. Yo no pensaba cantar hasta que llegaste. Entonces, ¿quieres ir a las pruebas? Y ser el friki de las pruebas se hace falta. Eres genial, pero no por lo que tus amigos piensan. Tú sí que eres genial. No puedes saber lo que vendrá. No sabes qué te espera, cuál es el final. Oh, jamás me pude imaginar que aquello que busqué me va a encontrar estando aquí. Oh, me pasó cuando no lo vi de mí. Oh, ya no sé lo que puede ser de mí. No me he dado cuenta que has estado siempre aquí. No me he dado cuenta que has estado siempre aquí. No me he dado cuenta que has estado siempre ahí. No siento que podía ser verdad Al fin encuentro mi lugar La forma de se va, ¿qué va a pasar? Te veo, al fin sé dónde estás Y es todo lo que quise Que soñé con encontrar No aparto mis ojos de ti Nunca me he sentido así No aparto mis ojos de ti Te tendré, te tendré junto a mí No puedes saber lo que vendrá No sabes qué te espera, cuál es el final Ven aquí, señorita, no puedes estar en el gimnasio Lo siento, señor Mira, papá, ella es Gabriela Monte Bueno, hasta luego, Troy Y un placer Perdona por haber faltado al entrenamiento, papá Es que... ¿Se puede saber que era tan importante como para faltar, Troy? Pues mira, papá, es que estaba en la... Nunca había pasado esto en tres años Y llega esa chica y se desmorona todo Por cierto, me tienes que explicar algo musical Como broma, pues me parece gracioso Pero creo que a la señora Darbus no le hace tanta gracia Esa chica se llama Gabriela Y me cae bien Y lo del musical no es ninguna broma Troy, esa chica ha conseguido que no vinieras al entrenamiento ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de tu vida por una chica? Mira, yo te creía más inteligente Es mi opinión y la del equipo Papá, es que no es ningún problema Es tan solo una chica Y quizá la oportunidad de mi vida no esté donde tú quieres que esté Quizá la oportunidad de mi vida esté en otra parte, ¿sabes? Pero, Troy, tú no solo eres un chico Eres un líder Y lo que haces no solamente afecta al equipo Afecta a todo el instituto Si no concentras tu cabeza en el baloncesto Perderemos el partido Y este partido es importante Papá, hay cosas mucho más importantes Pero, Troy, tú no eres cantante Eres jugador Y no puedo hacer ambas cosas Pero, Troy Bueno, está claro que es que no puedes seguir así ¿Tú crees que el plan funcionará? Es la única forma de salvarnos de la ruina A vosotras y al equipo también ¿Hecho? Eso ¿A qué hora empezamos con el plan? Tengo las 11 y 45 Empezamos a las 12 ¿Sincronizamos los relojes? Sí, claro ¡Hombres! Algo no me cuadra Deben estar buscando la manera de que Troy y Gabriel acaben con nosotros Aquí mandan los deportistas Y si colan a Troy en el musical Tendrán el instituto en sus manos Y si los empollones consiguen que Gabriel acabe con Troy El club de los cerebritos será el mejor Rayan, hemos de salvarnos desde el grupo de personas Que confunden los premios Tony con Tony Curtis Perdón por el reemplazo Troy, tío, ponte las pilas ¿Por qué las pilas? ¡Gracias, guardia! ¡Gracias, guardia! ¡Gracias, guardia! ¡Gracias, guardia! Es la hora de discutir No vamos a discutir Va a capturar o no Va a ganar o no Es que vas a dar la espalda a un premio así Cuando puede pasarle ¡Gracias! Y mostrarles lo mejor de ti ¡Gracias, guardia! ¡Gracias, guardia! Dependemos, depende, depende de ti. ¡Pues no va a ser que no! A la gente que ya lo logró Tiene el héroe que vas a hacer Soñando por andar a donde llegarás Si no sientas no habrá nada que te costes Vuelta a la calle en juego ¿Quién te haces no va a venir? ¡Pues no va a seguir! Dependemos, depende, depende de ti. ¡Eh! ¡Si es mi padre! Pero… ¿eso no es Troy? Rompecorazones Bolton. Falló el último tiro libre en la final del campeonato de 1981. Troy, tío, ¿dale a tu padre el campeonato que se merece? ¡Hazlo por él, tío! Rompecorazones Bolton. Otra causa perdida. Un deportista fracasado y sin futuro. Pero tú, tú eres la esperanza de la civilización. Tú no llevo, serás la mejor. Podemos conseguirlo contigo. Tú eres el siguiente. Y confían en ti. Y mira Madrid. Michael Jordan. Frida Kahlo. Malín Johnson. ¡Gracias! Si pensáis que no le voy a dar fuego y más para este juego, significa que no me conocéis. Dependemos de ti. Pensé que éramos un equipo, ganamos puntos y tenemos otros dos. Dependemos de ti. Estoy con el equipo y siempre lo he estado. Y cambia lo que me importa a mí. ¿Qué queréis de mí? Dependemos de ti. Dependemos de ti. Creo que Jesús me espera para nosotros. Espera, Barriela. Rey representa un lado de la humanidad. Y nosotros otro. El lado del compromiso. Ese es el lado al que de verdad perteneces. Tíos, si sabéis que lo voy a dar todo en el partido. Yo, creíamos que... ¡Os voy a decir lo que creía yo! Ganar juntos. Perder juntos. Queremos compañeros. Pero... ¿Y lo de esa chica? ¿Y lo de Santana? Mira, si tan seguro estás detrás, escucha esto. A ver qué te parece. Mira, siempre me he dado a mi equipo. Ella no significa nada, de verdad. Será solo para calmar los nervios. No es importante para mí. Sois mis amigos y este es nuestro equipo. Gabriela, no importa. La olvidaré a ella. Y olvidaré el musical. Iremos allí y ganaremos el campeonato. He aquí a un jugador de baloncesto taludo. Gabriela, de verdad queremos que participes con nosotras. Vamos a comer. Te vemos luego. Si quieres. ¡Way Cats! ¡Contentaos en el juego! Hola, quería comentarte algo. No, si ya sé lo que es. Tú tienes un compromiso con tus amigos. Y son tus amigos, no pasa nada. Pero si yo venía a hablarte de lo del musical. Yo no me voy a presentar. Las cosas como tienen que ser. Tú tienes tu equipo y yo el mío. Tú ganarás tu campeonato y yo me presentaré el Decatrón. Pero yo no pensaba... Yo tampoco, Troy. ¿Pero qué te pasa? Tú sabrás. Soy luego. Fíjate que he dicho mismo. ¿Por qué está yo es porque no veo, todo desde el madera. Estoy aquí en realidad, deseo estar con él No sé por qué empecé a creer que esto era un milagro Si yo me entendí que fue aquí, que ya no lo quedé Soñé contigo alguna vez, el príncipe en mi cuento Un sueño por cumplir al despertar Y todo el mundo pudo ver, confundí mi sueño y la verdad Pensando en ti y en mí Ya conocías la canción cuando ya cantaste Y sonreíste bien sin ti y al fin también canté Y todo el mundo pudo ver, ya no queda nada Tan solo lo que un día fue, igual que una canción Y ahora sé que el sueño no es real, los sueños no se cumplen No hay mucho que vivir al despertar Y todo el mundo pudo ver, que confundí mi sueño y la verdad Y me volví a engañar, pensando en ti y en mí Y ahora ya sé que todo fue un error Y mientras dudaba, yo resbalaba, el último amor No me importó No sé por qué te traje, que esto era un milagro Si hoy creeré, que ya no lo querré Y yo llegué con esto alguna vez, el príncipe rescate Un sueño por cumplir al despertar Y todo el mundo pudo ver, que confundí mi sueño y la verdad Y quise imaginar, de ella sacerdad Pensando en ti y en mí Capiola, ven aquí Capiola, ven aquí Hey, Troy, vente Tío, creo que la he buscado Sí, tiene toda la pinta En serio no iba a hacer nada Pero es que porque me pasa el día callada es que soy idiota Sabía que en ese instituto había gente sin corazón Pero no sabía que había tantas Con amigos como vosotros, Troy y Gabriela no necesitan enemigos Y desde luego, esto de tanto habláis De formar un equipo Desde luego esto no es Haced lo que queráis, pero a mí no me gusta No, no es necesario que nos llevan nada más, ¿verdad? Hey, Troy, me he reunido con el equipo y queríamos hablarte Ah, estupendo Tío, lo hemos hecho porque nada nos hemos comportado como el equipo Nosotros, no tú Oye, en cuanto a lo de cantar... Mira, no me hables de eso ahora, por favor Troy, tío, queremos que sepas que estaremos allí, animándote ¿Qué? Sí, si lo que quieres es cantar, queremos animarte, no desanimarte Somos compañeros y eso es lo principal Aunque resultes ser el peor cantante de la historia Cosa que no sabemos porque todavía no te hemos oído cantar Ni vais a oírme, tíos Gabriela ha dejado de hablarme Y no tengo ni idea de por qué Nosotros sí Mira, te echo unas galletas Cómete algunas de mi Mira, por ahí viene Gabriela Hay que contarle todo desde que se guía muchísimo Gabriela Somos idiotas Pero oye eso Somos como cucarachas O no, peor Somos como mierda de cucarachas Pensábamos que la trae musical Iba a ser un impedimento para que entrase nuestro club Sé lo que dijo y oí lo que piensa Estoy en el equipo y ya está Que no, que no está Que Chati y yo hemos organizado todo esto para que dejara irlo de musical Lo organizamos todo Estamos agonjados y arrepentidos Pero nadie me va a traer a decir lo que dijo Estamos perdiendo tiempo para preparar el caprón Que de carnal me importa Lo que de verdad me importa es lo que sientes por todos nosotros Y sobre todo lo que sientes por Troya Lo hemos intentado Gabriela Te quería decir que lo que oíste el otro día no era cierto Estaba harto de las presiones de mis amigos para que no cantase contigo Y les dije eso para que me dejasen en paz Pues se te veía muy convencido Mira, el verdadero otro que conociste fue el que conociste en vacaciones Te lo prometo Esto de cantar juntos se está poniendo a todo el mundo loco Ahora te tratan de una forma diferente Eso será porque ya no están acostumbrados a que yo ya no quiera ser solo el chico del baloncesto Yo no soy el problema Son ellos ¿Y tu padre? Mi padre no tiene nada que ver en esto Tiene que ver conmigo y con lo que siento Mira, yo no estoy fallando a mi equipo Son ellos los que me están fallando a mí Así que voy a cantar ¿Qué vas a hacer tú? No lo sé, traigo Me siento bien solo junto a ti Y cuando te miro sé en mi corazón Que todo empieza ya Me encerré en mi mundo Sin querer saber Que hay sueños que se cumplen Solo hay que creer Las cosas no ocurren Por casualidad Jamás abrí el corazón Nunca me dejé llevar Y sé que todo cambió Por primera vez Lo sé de verdad Puede ser que al fin Empiece así Me siento bien Solo junto a ti Y cuando te miro sé Que en mi corazón Que todo empieza Ya Tienes que decir que sí Las audiciones son por parejas Está bien Espero que te hayas aprendido la canción Por supuesto Ya estamos preparadísimos Para las audiciones Más preparador que nunca Perfecto Primero voy a empezar Con la introducción al piano Y luego ya os doy la señal Para comenzar No me lo puedo creer Parece que la parejita Al final piensa presentarse Dios al país Y nos ganará Hay que actuar rápidamente La prueba es el jueves El partido y el de carrera académico Son el viernes Qué pena Que vaya a ser todo El mismo día Y a la misma hora Pero eso no podría ser Porque entonces Tero y Gabriela No podrían Bueno No voy a ir a ser tu hermano Lo sé Hola Hola Os anunciamos Que se cambia El horario Y el día De la prueba Para los protagonistas De lo musical De la señora Se la viviendas a las tres y media Ya que esto La voz fantasma Salesiano Se despide Proviso oído Han cambiado la hora De las aboliciones Desde el viernes a las tres y media A la misma hora Que el partido Y que el de carrera académico ¿Quién ha podido ser? Una rata llamada Darmus Maquetas ratas Y no se llaman Darmus Raya y Sharpey ¿Tú sabes algo Pequillaja? Habrán engañado De la señora Darmus A ellos dos Solo les preocupa su propio bien ¿Sabes lo que le voy a hacer a esos pijos? ¡Nada! No vamos a hacerles nada Salvo cantar Pues espero Somos un equipo, ¿no? Solo lo conseguiremos Y trabajamos en equipo ¡Que somos! ¡Huangas! ¡Que somos! ¡Huangas! ¡Que somos! ¡Huangas! ¡Huangas! ¡Concernos en el fuego! Tenemos el tiempo contado ¡Que Arquiasco puede ayudarnos! ¡Ella regata el partido! ¡Es imposible! ¡Despáselo a mí! ¡Puedo hacer lo que quieras con mi licitación! Cada cual tomaba su camino Y no lo traba a ver No, 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 no Que lo mejor es que no ha tenido suidos Para poder vencer ¡Oh, oh, oh! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Veremos la verdad Veremos la verdad ¡Que todo el sol! ¡A tanto el nuevo mundo! ¡Nos puede atribuir a paz! Formamos un equipo ¡Que no es un lugar! Sabrán que nos divide Formamos un equipo ¡No lo verás! ¡No sabrás! ¡Ha cumplido tu sueño! ¡Oh, oh, oh! Desde aquí Juntando nuestras voces ¡Nos vamos a soltar! ¡Uh, oh, oh! ¡A punto a ver! ¡A punto a ver! ¡La verdad! ¡A punto va a empezar! ¡El mundo va a empezar! Esta vez Marcando un nuevo paso Unidos ¡Unidos, unidos Unidos, unidos ¡Más mejor! ¡Unidos! ¡Ahora podemos avanzar! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Hagamos todo! ¡Hagamos todo! ¡En realidad! Asignar los papeles protagonistas para un musical no es una tarea fácil. Comenzamos con Sharpey y Raya. Cuando tengo un sueño, no voy a necesitar. Ya empaques el listón si quieres desacar. Acila bien las uñas, marca tu lugar. Todo parle por lograr el éxito al final. Practica sin descansar. Porque no van a quitarnos la oportunidad. Caliente, suave, siempre damos más, 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 para llegar. Con veneo y sigue el ritmo, a saltar. Con la vela no hay que sudar. Más, 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 para llegar. Algo que es la gloria. Hace que el cuerpo no pueda más. Tienes un poco más que a llegar. No hay que parar. Y un poco más, y un poco más. Y un poco más. Chivichan. Y un poco más, y una mirada no va a apartar. Y girar, y a girar, y a girar. Más, más, más para llegar a tocar la gloria Hasta que el cuerpo no pueda mal Sigue un poco más y llegarás Al parecer tenemos problemas técnicos El árbitro ha detenido el partido Por favor guarden la calma Me informan de que pronto estará solucionado Por motivos de seguridad, por favor, vayan salvando el gimnasio Gracias ¿Entendéis ahora por qué amamos el teatro? Bien Ahora es el turno de Troy Bolton y Gabriela Montes Troy ¿Gabriela? Ya bien Os lo digo siempre, el mundo del teatro no espera a nadie Bueno, con la gran la lista con el reparto Gracias ¿Qué es lo que me da bien? Yo de sí, bonita, que yo te quiero los manos Troy Bolton ha luchado mucho hasta llegar hasta aquí Y encima han tenido que meter algunas floremillas, ¿verdad? No veo justo que te adelantaran oportunidad por unos minutos Vale, Guido, recojamos todo esto Será un placer presentar este papel para nuestros compañeros No, no, por favor, espere Estamos aquí y podemos cantar Os he llamado dos veces Por favor, señorita Por favor Las normas son las normas Bueno, y las normas del teatro es que... Es que el espectáculo siempre continúa, ¿no? Así es el espectáculo No sé lo que está pasando aquí Pero de todos modos se ha hecho tarde Y la pianista ya se ha ido ¿Cantaremos sin piano? Esto nada, aquí está la pianista No creo que quieras hacerlo Por supuesto, Guillermo, guapita Preparado Profesoras, parece que no lo quieren entender Quizá deberían repetírselo Bueno, como han dicho antes El espectáculo siempre debe continuar Así que cantad ¡Esto es el colmo! No sé si puedo hacerlo Bueno, pues, entonces imagínate que estamos tú y yo solos En el karaoke de Navidad Estoy aquí, a tu lado ¿Recuerdas? Despega Vuela Todo es posible Solo hay que confiar Es un salto a la libertad El mundo nos observa Sin saber quién somos en realidad Siento que te aleja cada día más Si tu voz me da valor Si tu voz me da valor Voy a lograr La libertad Despega Vuela Todo es posible Solo hay que confiar Es un salto A la libertad A la libertad Va tomando forma Es igual que un rayo en la tempestad Si tu voz me da valor Si tu voz me da valor Es igual que un rayo en la tempestad Nuestra voluntad Nos saltamos sin parar Y vamos a tocar Y vamos a tocar La libertad Es buena Es buena La libertad La ilusión Nuestra fe Es real Ya lo sé Y contigo Va a ser posible Algo en ti Algo en mí Todos en ti Somos libres al fin Perdón, papá No, perdóname tú a mi hijo Has estado increíble ¿Serio? Sí He estado tan ocupado pensando en lo que yo quería para ti Que a lo mejor tú querías algo diferente Mira, puede ser lo que tú quieras ser No dejes que nadie te detenga ¿De acuerdo, Troy? De acuerdo, papá Te quiero Gracias Vengan, vengan Todo es posible Solo hay que confiar Es un salto Para libertad Sube, huye Podemos llegar de nuevo a cualquier lugar Y perder Nuestra libertad El mundo no se observa Sin saber quién somos en realidad Y quién es las estrellas Vamos a cruzar por la Virgen Tienen la última posesión Pero el bar se acaba de resbalar y pierde el balón Los barcas inician el contragolpe Apenas quedan 7 segundos de esta última prórroga Ya que intenta meter el balón en la zona Saca el balón para Troy que se desmarca Y lanza ahí en cesta Justo sobre la botina Al final del partido La victoria y el campeonato son para los White Cards Los White Cards son los nuevos campeones Enhorabuena chicos ¡Bailados! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Enhorabuena a White Cup. ¿Qué tal vuestro equipo? Hemos ganado. Toma, el equipo te lo regala, te lo mereces. Gracias chicos, gracias. Hey, Elon, ¿vendrás a la fiesta esta noche conmigo? Espera, que mi no me hacienda, ¿qué día es hoy? Tu día de suerte, nena. ¿Qué? ¿Qué tal no tienes ahí? ¿Te sorprendes? ¿Pero si es todo tonto? Y tu graduación es que estudias para los estudiantes del año que viene, tía. Te doy mi enhorabuena. Supongo que si tú no puedes actuar, seré de sustituta. Mucha mierda. Eh, Grecia, mucha suerte. Oye, Sartre, siento que no te irán el papel. Lo haces fenomenal, te admiro muchísimo. No me esperaba menos. Te he hecho unas galletas. ¡Qué duro es ser una diva instituto! Buen partido, Troy. Bueno, ¿te veré en la fiesta de esta noche? Claro, si en el fondo soy un marido salvaje. Oye, Jack, estas galletas están riquísimas. ¿Me harás más? Claro, Sharpay, ¿por qué hago lo que sea? ¡Pamón! Eh, 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 come. Y yo, eh, 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 oh, 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 oh. Y yo, 맞das, eh, eh, eh. Hoy aquí podemos celebrarlo, al menos descubrir, los sueños no pueden limitarse, y siempre ha sido así. En el mar, distinto a su manera, nos puede completar, la variedad, lo que nos diferencia, también nos puede formar. Sonamos los ritmos, los ritmos, los ritmos, los cantamos de los divinos, formamos los ritmos, y siempre ha sido así, y siempre ha sido así, y siempre ha sido así. Sigue, 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 sigue el baño, sigue, sigue, ahora sí, se nos va a andar, sigue, 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 sigue la realidad. Desde aquí, juntando nuestras voces, nos vamos a soltar, vengan, apúntate, la fiesta a punto va a empezar, y el mundo va a temblar. El final, tan solo es el beneficio de una gran amistad Solamos un equipo, un equipo de esta luna A ver que te quedas Solamos un equipo, un equipo de esta luna A ver si yo te enseño No hay caso de cantarón, se hace de mi pues el mejor Guaycas es de loco, solo es como una hoa Guaycas saldrá, nuestras manos levantan Que se entere todo el mundo, nadie nos podrá parar Formamos un equipo, un equipo de esta luna Solamos un equipo, un equipo de esta luna A ver si yo te enseño Formamos un equipo, un equipo de esta luna A ver que te quedas Solamos un equipo, un equipo de esta luna Solamos un equipo, un equipo de esta luna Solamos un equipo, un equipo de esta luna Me siento bien, solo junto a ti Y sé que empiezo a despertar en mi corazón Oooo, se que algo va a despertar Oooö university, odio university, odio german Oooo, se que algo va a despertar Ooooú, se que algo va a despertar Oooo, se que algo es fiesta Descubro un sentimiento Tercer de que Meowca Nunca pensé encontrar a nadie como tú, no como tú Nunca pensé encontrar a nadie como tú, no como tú Perdí donde vi y al fin descubrí aquello que buscaba Churururú, chururururú, chururururú Toma un hogar, pecado todos los conmán Si no lo quieres curar, te pierdas el diario, me alán, porque solo mi tens de ganar Que me dejas un dron talked, terminé a nadie como tú Gracias, gracias, gracias Químico, gracias, gracias A las luces de laartsание Nucares de laarte Juventud de laarte Juventud de laarte Juventud de laarte En un chazo de un ojo, mi vida te atro, la última brindola de nuestro mar. En un grado de un corazón, podemos enseñarles a vivir, confío en ti y en mí. Más, 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 paralela, deja a un lado la vergüenza, a saltar, un caballante que es popular. Más, 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 paralela, a tocar la gloria, hasta que tu cuerpo no pueda amar. Formamos un equipo, y con él cantar, la bandera es un imité. Formamos un equipo, no verás, no sabrás, al cumplir otros sueños. Unidos, 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 tú y Dios, unidos, 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 vamos a encontrar la buena. Todo es posible, solo hay que confiar en su estado. Es posible, unid, podemos llegar de nuevo a cualquier lugar, y tener nuestra libertad. El mundo nos observa, sabe bien somos de realidad Y crees las estrellas, que borran cruzas por allí Y crees las estrellas, que borran cruzas por allí Irene, María, Alicia, Claudia, Milena, Diana, Silvia, Salma, Alba, Nadia, Raúl, Guillermo, Jorge, Iker, Adrián, Alberto, Erwin, Rodolfo, Fabrizio y Carlos Y también han estado Gonzalo, José, Steven, Sergio, Pablo, Gabri, Pablo, Borja, Dani, Andrés, María, Silvia, Raquel, Silvia, Marina, Irene, Natalia, Sandra, Mónica y Rica Y por último en baile Carmen, Mónica, Adrián, Cristian, Dani, Anke, Cristina, Raquel, Lidia, Miguel, Carlos, Sondra, Carol, Lucía, Alicia, Maite, Alex y Renato Nuestros músicos A la batería Carlos Hernández A la batería Al pechado, Dani Fraile Al bajo, David Paduano Con las guitarras, Iván Mocul y David Gil Con el saxofón, Adrián Majuecos Y a la trompeta, Mónica Fraile Y nuestro coro Álvaro Diego Fran Eva Sonia Cristina María Elena Esi Raquel Lucía Venus Ana Cristina Y de Belín En Tramoya Han estado Andy Antonio David David El Fred Iván Lidia Mi adelante Pablo Paula Rodrigo Rubén Y Jorge Cabello En luces Jorge Hernández Y en cafetería Pablo Miguel Sara Y Raúl Y el teatro Los chicos y chicas de las audiciones Lucía Sergio Renato Gabri Claudia Cristina Andrés Y Maite Nuestras animadoras María Irene Sandra Natalia Y Lucía Paula Rodríguez Como juez Para el decantón académico Jackie Scott Es Eva Lucas Alberto González Es jugador de los huaycas Marta y Claudia Son Raquel Moratalla Y Diana Otero La señora Trilouni Es Elena Vallinoto El señor Bolton Y la señora Darmus Son Diego Batista Y Sonia Salomé Jack y Gris Son Francisco González Y Carlos Guñerres Kelsey Es Raquel Antiste Jack y Taylor Son Pedro Díaz Y Silvia González Y Daisy Esi Puro Ryan y Serfei Son Daniel López Y Amelia Daniel Y por último Troya Gabriela Son Pablo Martínez Y Nati Nida humble Y a todos chicos ¡Vamos y muñeques! ¡Vamos! Hamos! Hamos! ¡Vamos! ¡Gracias!